En Europa, pues la canciller alemana Angela Merkel criticó las medidas de proteccionismo del presidente Donald Trump previo a la cumbre del G20 que se celebrará la próxima semana en Hamburgo. Durante su comparecencia, Merkel instó a los líderes del bloque a unirse y a apoyar las medidas a favor del libre comercio y contra el cambio climático. Mariano Rajoy se une al resto de líderes europeos y reafirma su apuesta por el libre comercio. Queremos que haya claridad contra el proteccionismo, apoyamos también el multilateralismo y pedimos que las reglas de juego sean iguales para todos. A crecer y a generar empleo, las dos prioridades, insiste, del gobierno. El objetivo es continuar en ese mismo ritmo durante los próximos tres años. Hoy ha habido datos positivos de inflación y de crecimiento que hemos conocido vía el Banco de España. Todo esto ha sido posible por las reformas y también la recuperación ha sido posible por el sector exterior. Ante la demanda de ayuda del primer ministro de Italia para hacer frente a la crisis migratoria, Rajoy ha ofrecido nuestra colaboración. Pide contundencia contra las mafias y cooperar con los países de origen para evitar lo que califica de situaciones dramáticas.